¡Fuerza, fuerza, fuerza! Viajando en el tiempo yo voy descubriendo mi triste destino Cruzando las nubes que brindan caricias, espacio en el tiempo Adiós madrecita, adiós mis amigos, no llore en ausencia, pronto volveremos Ya nos vamos de luz, adiós pena mía, no sufran, no llores, negrita, querida Viajando en el tiempo yo voy descubriendo mi tristeza Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Viajando en el tiempo yo voy descubriendo mi tristeza Mi triste destino Cruzando las nubes que brindan caricias, espacio en el tiempo Adiós madrecita, adiós mis amigos, no llore en ausencia, pronto volveremos Ya nos vamos de luz, adiós pena mía, no sufran, no llores, negrita, querida Para mí, mi tristeza, querida Viajando en el tiempo yo voy descubriendo mi triste destino Cruzando las nubes que brindan caricias, espacio en el tiempo Adiós madrecita, adiós mis amigos, no llore en ausencia, pronto volveremos Ya nos vamos de luz, adiós pena mía, no sufran, no llores, negrita, querida Para mí, mi tristeza, querida, 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 querida Mi triste destino Cruzando las nubes que brindan caricias, espacio en el tiempo Adiós madrecita, adiós mis amigos, no llore en ausencia, pronto volveremos Ya nos vamos de luz, adiós pena mía, no sufran, no llores, negrita, querida Música 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 Música